Quiero contarte una cosa, seguir recetas no es saber cocinar. Seguir recetas es fácil, se consiguen miles de recetas buenas y malas en cualquier lado. Lo importante para ser cocinero, para saber cocinar, es entender las técnicas, el sabor, los ingredientes. Para tú no tener que seguir recetas, sino poder crear tus propios platos. Poder trabajar con los ingredientes que tienes en tu casa. No tener que tener siempre una lista de ingredientes y si te falta uno no poder cocinar. Poder tomar tus propias decisiones. Si esto te parece interesante, tengo una clase gratuita online donde les voy a enseñar los tres secretos para aprender a cocinar como un chef en casa. No seguir recetas, aprender a cocinar. Si esto lo quieres y te suena, te recomiendo que le hagas clic al link y nos veamos dentro de la clase, te va a encantar. Te mando un abrazo.